y el guacho también es de nosotros ustedes se comprueñaron ellos el guacho, la tambora con la chirimía pero ya queda haciendo con que nosotros mismos que fabricamos eso y sabemos los golpes ese es forro ahora me va a tocar un buñerengue corrido llámame un porro ha cantado ¡Miércoles! ¡Gracias, pues! ¡Ese es porro cantado! Ahora, usted puede tocarme una puya. Una puya. ¿Te acuerdas de los palitos? ¿Te acuerdas? O pues así, una puya. ¡Miércoles! ¡Eso sí! ¿Estamos de acuerdo? ¡El Mapalé! ¡Miércoles! ¡Vamos a tocarle el Mapalé! ¡Tú no sabes tocarle el Mapalé! ¡Mapalé! ¡Mapalé! ¡Pero sabes! ¡Sabes tocarle el Mapalé! ¡Mapalé! ¡Mapalé! ¡Gracias, abuelo! ¡Ah! ¡Gracias, abuelo! ¡Gracias, abuelo! Bueno, como uno aquí, nosotros somos unos expertos en fabricar esos instrumentos, ya uno le pone los sonidos, mejor dicho, lo que se llama uno afinación. Es cuando ya uno entrega un juego de instrumentos, ya afinado, para que ellos puedan todo, claro que siempre, por ahí hay muchas personas que fabrican una tambora y le ponen los dos parches de la misma clase, y eso no es conveniente. Siempre hay que ponerle uno de uno y otro de otro, siempre y cuando que uno sea más fino y el otro sea más grueso, con el sistema de que haya brillo y bajo a la vez en la tambora. Para el material, en el tambor mayor o alegre, como se llama, es muy preferible o es recomendable siempre es el cuero de venado, pero venado hembra. La maraca se elabora o se fabrica con un material llamarse totumo, totumo, y ahí se le pone lo que llama uno mango, como si nosotros aquí a la maraca le llaman una semilla especial. La gaita hembra tiene cinco orificios, es por el sistema de las melodías, pero entonces la gaita macho lleva dos orificios. Siempre es preferible de los dos orificios que lleva la gaita macho de taparle uno, de taparle uno porque como ese es un marcante, esa es la que le va marcando a la gaita hembra. Ese es un marcante, como acá entre el llamador y el tambor alegre o tambor hembra, que es la que va llevando el ritmo, la que uno dice, la que va bailando. Voy a hacer un beso completo, voy a hacer un beso completo, con todito mi talento, la muerte de Toño Fernández, ponos el mundo en movimiento. Ay, ay, déjela que llore, oye, déjela llorando, oye, déjela llorando, oye, déjela que llore, oye, déjela llorando. Oye, ay, déjela que llore, oye, déjela llorando, oye, déjela que llore, oye, déjela. No, 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 no. ¡Ay, ay! ¡Decena que llore! ¡Oye, deja llorando! ¡Ay, oye! ¡Decena llorando! ¡Oye, deja llorando! ¡Ay, oye! ¡Decena que llore! ¡Oye, deja llorando! ¡Oye, oye! ¡Oye! Aquí había, antes de Toño, había bastantes que cantaban la gaita. ¡Uh! Pero había ese esquivo uno por un lado y otro por otro. Y ahí había la punta, que no se podían comprender. Pero cuando Juan salió y Toño se ponían de acuerdo. Y fue cuando salió un son que sacó Toño y Juan entre ellos porque se decían parientes. Y tan así es que los tres luceros, como se puede decir, los tres reyes que fueron los que fueron en el lejano oriente, Juan Toño, Fernández, Juan y José Lara. Y así se llama la asociación de gaiteros de San Jacinto en los estatutos, siendo yo el presidente. Y un día llegando el largarrobo donde Genito Andrade sacó este son. No lo hace. No lo hace. No lo hace.